Ahora, hablando de litros y litros y litros de diversión, ¿qué onda? Frida, Sofía después de que Rajoy dijo que su mamá era una loca, una... Mentirosa. ...vomitada, una mentirosa, una colera. No, le dijo dos palabras que se... La che y la cua. Ajá, bueno. Ahora le dice que la ama, que la idolatra, que la venera. No, pues... A ver, vamos a ver. La bipolaridad está acá. No lo puedo creer. A ver, la bipolaridad, o sea, todo lo que... Es fea, sí. Estoy muy feliz y muy agradecida y de... No sé, ay, ya... O sea, me quiero subir otra vez al escenario. Tu primera vez y a lo grande, ¿no? Go big or go home, baby. Hola, hola. Me encantó el show. Gracias, en serio. Me encantó compartirlo. Me encantó sentirlos a la gente. Me encantó ver a mis fans que me quieren, que me apoyan, que me defienden. Y gracias por estar aquí. Yo los amo. O sea, si no fuera por ustedes, no soy nada. Millones de apoyos en redes sociales. Sí, no, impresionante. Y de verdad, o sea, no tengo nada que decir, pero gracias. That's it. Frida, tu papá apoyándote. Vimos la sorpresa, pudiste el video. ¿Cómo te sentiste? Imagínate, creo que se ve en la cara. No me lo esperé. Y es algo tan divino para mí tener a mi papá aquí porque lo necesito y lo amo. Y está aquí y está mi familia, está Beatriz, Beto, que es mi familia. O sea, todo mi team y ustedes son mi familia. O sea, que gracias, de verdad. ¿Te hizo falta alguien o estuvieron los que tenían que estar? Todos que estuvieron, estaban y es lo único que necesito. Y mira, el que no estuvo, no puedo venirme a vuelo o lo que sea, pero están aquí. ¿Tal vez la patadita de tu mamá hubiera sido falta? Venieron luchando. Venieron luchando. ¿Qué sigue para ti, Frida, después de este comienzo a lo grande? Ojalá hay más éxito y ojalá hay más amor. ¿Te gustó el cantante? Realizando mi sueño, te lo acabas de decir. No puedo estar más de verdad feliz y agradecida. Ay, es que suena muy cursi, pero de verdad que estoy muy, muy, muy emocionada. Está muy feliz y muy llena y por primera vez me siento en casa. No tengo nada que decir más que en mi ciudad, ¿sabes? Y ahorita le saco videos y fotos de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán. ¿Eh? P*** de mentirosa, c***. Y referente a lo de tu mamá, en este día tan importante, no te hace falta que te hable. ¿Sabes qué? Que estuviera contigo en estos momentos. Lo que más agradezco de mi madre es que es una tremenda artista. Ella es mi ídolo. Como artista, me ha perdido tantas cosas de ella que en realidad me han servido como persona, como figura pública, como cantante, como todo. Sí, mi mamá es una persona impresionante. Mi mamá es una persona profesional y la admiro, la admiro como Alejandra Guzmán siempre. Yo siempre seré así. Y me amo más. Shanik, perdóname. Déjame decirte, ¿qué gran campaña expectativa hizo esta niña? ¿Eso fue lo que hizo? O sea, una campaña expectativa y llegar a ese extremo con tu familia es lo que dices. Sí, sí, ya no. O sea, no está promoción de otra manera. No, 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 pero sí había necesidad porque si no, ¿quién la hubiera ayudado a ver al sol? Sí, es que también ella... O sea, la verdad, ella heredó el talento de su abuela, Yolanda Moctezuma. Sí, que era una... En los negocios. Era una empresaria. Te vendía lo que quería. Muy putrimillonaria que se hizo. La única amiga de María Félix. Y la única mujer que triunfó en el medio de los antros en México. Sí, todavía hay en el candelero. Y la casa en la que vive Alejandra Guzmán, se la regaló la única casa. Se la regaló la señora Moctezuma porque su mamá nunca le regaló una casa. Entonces, heredó la cabeza para los negocios de una abuela, lo sexy de la mamá. Lo... Lo atrevida, lo loca de Enrique Guzmán. Lo loca de Enrique Guzmán y la mezcla. Y hizo esta campaña, como tú dices, que fue de locos. Claro. Embarrando a su mamá. Le salió el negocio redondito. Y ahorita ya le dijo que la ama, mira. Acaparó todas las portadas. Todas. Acaparó los medios, acaparó todo para finalmente decir... Decir, te amo. Te amo y aquí estoy yo, la gran artista. Sí, luego uno se pregunta, ah, entonces cuando lo dijiste, ¿estabas qué bajo los... O sea, los efectos de la droga o qué? Sí. Estaba bajo los efectos de la inteligencia de los negocios. De los dineros y de... Dicen que también puede haber alguien detrás también asesorándote también en este tipo de cosas. Que hay gente que la asesora también para que haga este tipo de cosas. Pero... Pero le sirvió. Tiene razón. Pero le sirvió. Y ella sola puede ser maquiavélica. No, y tuvo tres negocios, ¿eh? Porque, número uno, el escándalo de estar en todos los medios. Número dos, Shanique, el ser influencer con los chiquillos. Se volvió influencer. Sí, sí, se volvió influencer. O sea, eso es un exitazo para los chamacos, las nuevas generaciones. Y tercero, soy cantante. Sí, no hay... Ya no necesitas un mamá. Tres chambas. Tres chambas. Por una pelea con su madre. Tres chambas. 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 Tres chambas.